El contenido que estás a punto de ver es puro entretenimiento, por favor no imitarlo en casa. ¿Estás cansado de pasar situaciones como la siguiente? ¿O eres igual de enclenque y delgado como yo? Entonces la técnica del tigre caído es para ti, solo tienes que hacer lo siguiente. Ponte de rodillas al piso, palmas al piso mientras miras fijamente tu objetivo y... Perdóneme, 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 perdóneme.